Tele reportaje ¿Cuál es la alternativa? ¿Tiene solución? ¿Se puede revertir el problema del agua en Tabasco? Arquitecto Armando Padilla 9 con 2 Se puede revertir Te voy a decir una acción del gobernador Que De manera Conjunta Pude trabajarla con Mario Yergo Dotó de una bolsa De cerca de 300 millones de pesos A todos los alcaldes de Tabasco ¿Los repartió? No sé cómo, la verdad Pero a todos los alcaldes Para que priorizaran necesidades en temas de agua Ceneamiento Y obras de sentido social Específicamente Cuando yo me enteré de eso Me puse feliz Porque en lugar de haberme sentido ¿Qué van a hacer en mi área? Como si fuera el territorio de Seas Como si fuera algo mío, personal Yo dije Qué bueno que el gobernador Tiene esa visión Porque los alcaldes Van a invertir recursos Estatales Con municipales A un problema Que nos pueda ayudar A revertir La situación que tenemos del agua La pregunta tuya fue ¿Cómo revertir? Bueno Tenemos un gobernador Comprometido en el tema Dinero Para agua Saneamiento Y obras sociales Pero no es suficiente Ustedes eligen Claro, no es suficiente No es suficiente Para el tamaño del problema Para el tamaño del problema No es suficiente Pero te voy a dar otro dato Yo tenía 108 millones de pesos Para obra este año ¿Sabes cuánto termino ejerciendo? 242 Más del 100% De apoyo a la obra De infraestructura en agua Pero no tan solo en infraestructura en agua El mango nos está costando 80 millones de pesos Que está en proceso Que está en proceso Están revirtiendo Cómo se encontraba la planta En una situación muy deteriorada Nos había comentado en su momento Arquitecto Es correcto ¿Cuándo va a estar el mango? El mango está este año El 28 de diciembre O sea, este año estamos a 10 El 20 de diciembre El 28 de diciembre ¿Se entrega oficialmente? El 29, perdón Es el compromiso de la empresa 29 de diciembre Y entonces te quiero decir Que nos acaba de llegar Equipo y tecnología De Alemania Unos sopladores Ahí Y de Estados Unidos Déjame decirte En Manuel Que el mango Va a ser La mejor planta De agua potable de Tabasco ¿Y va a operar al 100% ahora sí? Y va a operar al 100% Se trata de De revertir El esquema que tenía De estar trabajando Al 79, 80% de eficiencia Al 100% Estos cuatro municipios A partir del 29 de diciembre Ya van a tener Suficiente agua ¿Se acaba el problema de agua En estos municipios? De manera constante De manera constante Yo no puedo garantizarle A los cuatro municipios Y ahí te va ¿Por qué? A pesar de la tecnología Que le estamos metiendo Alemana Y norteamericana Y telemetría Para que el ciudadano El gobernador Cualquier persona Vea en su teléfono Cómo está operando la planta La parte que tiene que ver Con el crecimiento Ahí te va Yo no puedo garantizarle A Paraíso Que con el mango Vaya a ser suficiente ¿Pero se ha anunciado Una nueva planta para allá? Claro Ah, porque necesito hacer Dentro del cuerpo Del río Samaria Otra captación Para Para blindar Paraíso Por el tema De la refinería Por supuesto Y el agua Que va a requerir De más Entonces por eso Se anunció Claro Esta planta Para Paraíso El mango va a reforzar Ahorita Paraíso El mango Pero yo necesito Blindar Paraíso Mi compromiso Con el gobernador Que él así lo ha manifestado Públicamente No porque yo lo haya diseñado Es la visión Del gobernador Acompañada del presidente Que ahí estamos trabajando En un proyecto estratégico Nacional En Paraíso Vamos a necesitar 500 litros por segundo De agua Para la población Por ahí circuló De manera malévola De que Seas Estaba trabajando Para darle agua A la refinería No La refinería Tiene su propio proceso Va a tener su propia Planta Para darles agua En la etapa De construcción Y en la etapa También de operación Y Seas Tiene el deber De darle agua A la población Eso no se le va a quitar A los habitantes De Paraíso El agua Para dársela A la refinería Ni un litro Ni un litro A nadie Ni de Comalcal Ni de Paraíso Ni de Ni de Jalpa Ni de Anacajuca La refinería Tiene su propio proceso Y ha estado pendiente Desde el inicio Por indicaciones Del gobernador Acudiendo inclusive A México A reuniones En la Conagua Pero Obviamente Tenemos que Generar Mayores condiciones De recursos Hídricos Para que llegue A Cunduacán A Comalcalco Y A Paraíso Y Lógicamente Trabajar Para que la zona Conurbada Que tiene que ver Con bosques De esa loya Con la selva En la selva Estuve el domingo También En la selva Están haciendo Diez mil viviendas Y estoy seguro Que no tienen cisterna ¿Está a tiempo Todavía De que se pueda Revertir? Estamos a tiempo Para que lo que se haga De aquí en adelante Tenga esa previsión Estas que se están Construyendo Las que ya están Construidas Yo no respondo ¿No se puede Sancionar al constructor O no se puede Incluso Denunciar a la autoridad Que no Revisó Este tema Tan importante Porque iban a haber Diez mil viviendas Emproblemadas Que le van a estar Reclamando A nosotros agua Claro A nosotros agua Y entonces yo tengo Que estar preparado Cuando debió de tener Una cisterna El edificio Ok Bueno pues déjame decirte Que ya estoy en plática Con ellos El desarrollador O sea es un hecho Está confirmado No tienen la cisterna No tienen cisterna Claro Están tomando agua De un pozo Que está ahí O sea Yo estoy pendiente Yo estoy en el negocio Pues así tiene que ser Yo estoy metido Y entonces He sacrificado Muchas cosas Pero me apasiona Mi trabajo Y tengo un compromiso Con Tabasco Con el gobernador Con el presidente ¿Cómo se va a resolver Esto de los De las cisternas Que no Consideraron Trabajando de la mano Con ellos Ellos saben Que tienen nuestro apoyo Trabajando de la mano Con los alcaldes O sea ¿Cómo revertir Trabajando de la mano Con los alcaldes? ¿Cómo le va con ellos? Muy bien ¿Hay interés? Está Muy bien Delicados ¿Delicados a tratar De resolver los problemas O están pensando Ya en el 2021? Ve Hay un cuadro En mi oficina Muy bonito Que me regalaron No mentir No robar Mi energía Mi energía En mi trabajo Esto es Usted no está pensando En participar En las elecciones Del 21 Por lo tanto Al 100% En SEAS Concentrado Absolutamente Son las 9 de la mañana 10 minutos Regresamos A un último bloque Con usted Arquitecto Para conocer Cuáles son las zonas Más críticas Que atiende el SEAS En cuanto al agua Volvemos Oír bien Hace la vida Más fácil